Y Calates que es muy listo lo ha aprovechado. De uno contra uno él. Ahí está intentándolo, se la da muy abajo a Tristan Buksevic. Saca como puede para Garuba, solo en la esquina. Vuela el triple de la parte back. El lanzamiento del zurdo por encima de Brandon Davis. No anota el rebote ofensivo para Tristan Buksevic. Falla el jugador, la pide en Italia. Y se acaba. Tabla de Tayus en el primer cuarto. Fabián Coser, saca la zurbita, rebote ofensivo. Ahora el rebote ofensivo, sacar algo. Mallorquín por la defensa del otro mallorquín. Es un desgaste para los defensores tremendo. Se colocó perfecto ahí Tristan Buksevic. Lateral del Palau, la probítola. Cinco minutos para que nos vayamos al descanso. El Madrid ataca para lograr una máxima ventaja en el partido. Buksevic, el triple. Bingo. Tristan Buksevic anota el triple. 33 puntos para el Real Madrid. Buscar la penetración. Ahora le buscan a él en el poste bajo. Que claro, ya es otra lectura de Pau y otra ejecución. En este caso falla Mirotic. Frente al Juventud de Badalona en el Wissing Center. Galates. Y nos queda lo mejor. Esta ventaja que habías luchado durante muchos minutos para recuperar. Coser con Pierre Oriola. Juega para Rudy Fernández. Seis de posesión. Vuelve a penetrar. Rudy deja solo a Tristan Buksevic. Busca el triple. El triple Buksevic. Pero los dos ataques, el mismo jugador. Tristan Buksevic. Coser con la provítola. La provítola. El cambio delantero. Deja solo a Buksevic. Ahí está. El triple. Esto sí que puede ser matar. En parte. Mirotic con Garuba. El pase al hueco. Aparece Kyle Kjuric. Y otra vez Tristan Buksevic siendo providencial. Al número 24 a Kyle Kjuric por la protesta desde el suelo. Pues tiro libre y balón para los blanc. Décimas Corey Higgins. Quedan tres. Quedan dos. Desde ahí va a sacar el tiro Corey Higgins. Va un pasito más. Y se queda sin tiempo. Se quedó.